Joel, Joel, ¿por qué no te lavas la cara por las mañanas, tío? Porque me la tienes que lavar tus madres. Ya, no te pases con yo ya, tío. Yo ya te quiero. Tú te lo has llegado ya, hombre. Y era tu madre también. Es una pedazo de... Amigos, recordarles que voy a estar este lunes en Almería, en la feria. Por, no sé, quinto año consecutivo. Me encanta Almería. Iré con Joelito. Stacy no va hace año. ¿Para que me llamas ya mi pai? Lo siento, pero Stacy no está este año. Qué pena. Stacy ya? Sí. Vale. Caseta Dolcevita, este lunes. Y el sábado yo. Y el sábado ayer. Y yo el lunes. Y yo no voy ahí. Y yo el sábado. O aguanta ahí. Este es sábado. Oh, my God. ¿Quién es mi bebé? Ya lo sé. Oú. Uuuu. Hué. 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 Hu. Hué. Hué. Mierda, ¿eh? La tengo mucho cariño a Mandala, ¿eh? Y a Mojaca. Pero... Mierda. Voy a repetirlo muy bien. Pero tengo unas ganas de llegar a mi casa tumbarme en el sofá poner el juego del drono y verme los cinco capítulos del tirón ¡Que flipas!